Hola amigos, ¿qué tal? Te habla Handa Silva del canal de Multiservicio Electrónica. Este pequeño video simplemente es para desearte una linda Navidad para ti, para tu familia, que te vaya muy bien. Te deseo toda la paz del mundo, mucha sabiduría, mucha paz sobre tu vida y para todos tus familiares igualmente. Te deseo realmente que te vaya muy bien y que la pases muy bien con tus familiares. Aprovecha los que los tienes cerca y bueno, si el año que viene Dios me da vida y salud, voy a continuar con ustedes, con el tema de la electrónica para que puedan seguir aprendiendo. Este año fue muy bueno, desde enero hasta diciembre de este año ha sido gran parte positiva porque he dado mis conocimientos y mucha gente se ha beneficiado y me han comentado comentarios muy lindos, muy positivos. Hay comentarios también negativos, pero es como todo, nada es perfecto. Y hay que dejarse llevar simplemente por las cosas buenas. Te deseo de corazón que sigas avanzando para que puedas tener tu taller o simplemente si ya lo tienes, agrandarle y dar un mejor servicio. Simplemente eso, este video es para desearte lo mejor del mundo y que el año que viene puedas lograr aún más cosas con referente al tema de la electrónica. Si has pensado abandonar la electrónica simplemente porque te han dicho otras personas que no eres bueno, no hagas caso, que te entre por un oído y que salga por otro. Este canal, gracias a Dios, ya bueno, vamos por los 55 mil seguidores. Es bastante grato para mí poder tener una cantidad de gente que ve mis videos y que siempre se encuentran en apoyo con ellos. Así que bueno, sigamos adelante. Muchísimas gracias por tu apoyo, por darle like a los videos, por comentarlos. Así que fuerza, fuerza siempre, fuerza adelante. Y si pueden autorregalarse, regálense. Mire, yo me autorregalé. Esto. Esto que está acá. Es una mesa como de full. Está mi chanchito. Chanchito, feliz Navidad. Feliz Navidad, pues. Y eso, pues. Así que bueno, simplemente en este espacio he dado lo mejor de mí para todos, para todas las personas sean jóvenes, adultos, mediana edad. Bueno, en fin, de todas las partes del mundo donde me sigue. Gracias, simplemente gracias amigo y compañero y que siempre te encuentres muy bien. Sigamos adelante. Gracias.